Hola amigos, saludos cordiales, miren lo que les traigo ahora, hice una investigación, busqué y encontré, miren esto, es un motor eléctrico, pero es de procedencia alemana, es una marca muy conocida dentro de los materiales que se hacen para laboratorios de física, esta marca FIWE, que está aquí abajo, este es el modelo alemán que le hace competencia al modelo americano que era el motor San Luis, que vimos en un vídeo anterior, y miren, miren la forma como está diseñado, les voy a mostrar cómo funciona, voy a colocar una pila de 1.5, a ver si funciona, aquí tengo los polos, polo negativo, voy a colocar aquí, aquí tengo los polos del imán, polo norte y polo sur, negativo lo pongo en el polo sur, en este extremo, y el positivo en el polo norte, para que se creen polos iguales en la bobina y se produzca el movimiento, pero vemos un detalle, con una pila 1.5, miren, se mueve a penitas, casi nada, que nos indica eso, que este motor tiene un poquito más de poder, más rendimiento, necesita un poquito más de voltaje, voy a poner dos pilas, pero miren, está funcionando a la perfección, con 1.5 voltios, vamos a ver qué pasa ahora, si le pongo dos pilas, aquí tengo mis dos pilas, positivo al norte, y negro al sur, y veamos ahora, miren ustedes, miren cómo trabaja, es un ejemplar increíble, es muy bonito, les quería mostrar cómo funciona, y inmediatamente les voy a explicar, cómo está formado este bonito ejemplar, una tecnología totalmente diferente al modelo del motor americano San Luis, y funciona de manera increíble, vean ustedes, es muy bonito, bien, vamos a ver cuáles son las partes componentes de este motor, como todo motor hay dos partes, una parte que está quieta, que se llama el estator, y en el estator está el campo magnético, en este caso del imán permanente, aquí está el imán, mírenlo, este es un imán muy bueno, es un imán de alnico, alnico, de aluminio, níquel y cobalto, muy fuerte, este es del imán, va colocado aquí, vean, muy fuerte, este imán, se pega bastante, aquí están en los polos norte y polo sur, al estar colocado el imán en esa posición, toda esta lámina se hace también polo norte, este lado de aquí, y el otro sur, también se hace toda esta lámina del polo sur, y entonces tenemos allí, que está la bobina rodeada de todo el campo magnético, muy bien, ese es el estator, y el rotor, miren cómo lo han diseñado los técnicos alemanes, esta bobina, miren ustedes, qué forma tan increíble, enrollado de alambre, y en los extremos tiene estas láminas de metal, que cuando llegue la corriente eléctrica, y se haga la bobina electro-imán, va a contagiar, o va a transmitir el magnetismo, estas dos láminas de aquí, de los extremos, y vamos a tener nosotros, unos campos magnéticos un poco fuertes, del estator, y acá del rotor, miren, bobina, y cuando yo conecto la corriente, el polo positivo de la pila, el polo positivo de la pila, cuando yo conecto en este cable, en este terminal, ahí, viene la corriente, y forma en esta bobina, un polo norte magnético, y que se encuentra junto, o frente al polo norte del imán, que está aquí, vean, ¿qué pasa allí? esta bobina que está allí, que es polo norte, por la corriente positiva, y polo norte del imán, se rechazan, y se empujan, de esta manera, mientras eso ocurre con el polo norte, también ocurre lo mismo, con el polo sur, aquí, el polo sur, polo sur del imán, y polo sur del alambre negro, proveniente de la pila, entonces, el polo sur también empuja la bobina, la empuja, y dan media vuelta, media vuelta sigue, sigue siendo norte, lo rechaza, porque este polo norte del imán, rechaza el polo norte de la bobina, empuja, lo rechaza, le empuja, le empuja, y aquí, el polo sur del imán, atrae al polo norte de la bobina, lo atrae, miren, y cuando está allí, ¿qué ocurre? llega otra vez, la otra mitad, que quiere decir, viene la otra bobina, y la otra bobina era polo sur, pero ahora, al entrar aquí, en el polo positivo, se hace polo norte, y otra vez tenemos bobina norte, frente al polo norte, se rechazan, miren, y lo mismo ocurre en el polo sur, bobina sur, frente al polo sur, se rechazan, y se produce otra vez el movimiento, sigue, sigue, da la vuelta, otra vez, viene, ingresa nuevamente, se hace polo norte, polo sur, y así, se produce el movimiento, miren ustedes, esa es la clave del conmutador, el conmutador, quiere decir que siempre, este lado de aquí, va a tener, frente a él, el polo norte de la bobina, norte, 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 cambia, entra la otra bobina, entra otra vez, el polo norte, 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 cambia, viene la otra bobina, y otra vez, norte, 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 y lo mismo con el polo sur, vean ustedes, amigos, es una belleza este motorcito, es muy bonito, muy bonito para estudiarlo, miren ustedes la imaginación, miren ustedes la creatividad, de estos científicos alemanes, que consideran este motorcito, como su prototipo, su ejemplo, más importante, para el aprendizaje, del funcionamiento, de los motores eléctricos, y ahora lo tenemos nosotros, aquí en nuestras manos, procedente de Alemania, vean, es muy bonito este motor, aquí está el imán, que el imán le da, magnetismo, a estas dos láminas, para que estas láminas, se hagan también imanes, como quité el imán, y ahora hay magnetismo, al quitar el imán, ya no hay magnetismo, voy a colocarlo de nuevo, aquí, miren, empieza a girar, bien amigos, este hermoso ejemplar, motor FIWE, tenemos ya dos ejemplares, increíbles en nuestro, en nuestro canal, el motor San Luis, y ahora el motor FIWE, perfecto amigos, muy bien, todo motor de corriente directa, puede también convertirse, en un generador de corriente, generador de corriente, vamos a ver si este motor FIWE, se convierte también en generador, vamos a verlo, para esto voy a utilizar, nuestro conocido, galvanómetro, que nos permite determinar, cuando hay presencia, de corriente eléctrica, galvanómetro, que tiene dos polos, trabaja con corriente directa, vamos a colocar los polos, polo negativo del galvanómetro, en el polo, sur del motorcito, polo sur, aquí está la entrada, y el polo positivo, del galvanómetro, lo ponemos al polo, norte del motor, que viene a ser, el polo positivo, y tenemos listo, miren, ahí está instalado, le voy a dar unas vueltitas, con la mano, hacerle un poquito, de energía mecánica, porque ese es el objetivo, de un generador, convertir la energía mecánica, en energía eléctrica, veamos si es posible, energía mecánica, movimiento de la bobina, miren ustedes, voy a mover un poquitito, y vean como se mueve, la aguja del galvanómetro, con un poquito de movimiento, se va al tope, miren, cuando gira, en el sentido, que estoy dándole yo, con la mano derecha, miren, la aguja se va al tope, y cuando giro, en sentido contrario, la aguja se va al tope, en el otro lado, este es un detalle importante, si la aguja se mueve, tan violentamente, quiere decir, que este, este motorcito, FIWE, en función de generador, tiene bastante potencia, y por qué tiene bastante potencia, por el imán, el imán de Alnico, es más fuerte, que los imanes de acero, que tiene el motor San Luis, y por eso, este generador, FIWE, me da mucha más cantidad, de corriente, vean ustedes, es importantísimo, miren esa ventaja, que tiene, el motorcito FIWE, ahora ya, recordemos, cuando estoy haciendo funcionar, como generador, la bobina, se llama inducido, porque en la bobina, se crea la corriente eléctrica, por efecto del campo magnético, del inductor, en este caso, todo este, redondo, y los imanes, se llama inductor, inductor, inducido, conmutador, sale la corriente, corriente eléctrica, en el galvanómetro, miren, muy bonito, ok amigos, vean, vean la maravilla, que tenemos aquí, el bonito motor, FIWE, motor, ok, muchas gracias amigos, como siempre, muy contento de estar con ustedes, nos vemos en el próximo, chau, chau, increíble, no, 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 no,